Estoy aquí, además de pedir la democracia para mi país, Bolivia, la libertad, el respeto al voto del 21 de febrero, pedir nuestra reivindicación marítima, el mar es nuestro, nos pertenece por derecho recuperarles un deber, pero con democracia. Además de esto, queremos apoyar a nuestros hermanos de los yungas, a los cocaleros de los yungas, todo nuestro apoyo, porque ellos producen la hoja de coca para que nuestros hermanos de Bolivia puedan trabajar, puedan pasar un poco más de tiempo sin hambre, sin sed, para evitar el cansancio, no para producir droga, no es para eso. Queremos que el gobierno atienda los pedidos de nuestros hermanos de los yungas, los apoyamos hermanos desde aquí. Queremos que ustedes sean escuchados y que el gobierno les dé atención, así como atiende a los cocaleros del Chapare, que atienda también a los cocaleros de los yungas, en todos sus pedidos. Hermanos bolivianos, estamos aquí desde Brasil apoyándolos en todo lo que ustedes necesiten. Cuenten con nosotros. ¡Que viva Bolivia por siempre! ¡Volverán! 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 ¡Que viva Bolivia! ¡Volverán! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! ¡Volverán! ¡Que viva Bolivia! Otra vez sumar, sumar Esta bandera representa la bandera original de nuestro mar Que los perdimos en la guerra del pacífico Y esta bandera representa la reivindicación que Bolivia quiere Desde el año 1966 Si ustedes ven tenemos la bandera tricolor Que es la original, no es la otra que ha presentado Esta es nuestra bandera original Y esta viene hace 59 años que se respeta Tenemos nueve estrellas que se presentan en los nueve departamentos de Bolivia Y el último que está aquí, el último que está ahí a la esquina Que sería la que perdimos en el litoral Entonces lo que queremos es que nuestra bandera sea respetada Es esta nuestra bandera original Es esta la bandera que nosotros nos rendimos Yo creo que sí, la Bolivia merece democracia No merece el dictador llamado Evo Morales Todo ser humano tiene derecho a la libertad de expresión Está ahí en la Declaración Universal de los Direitos Humanos Y aquí, lo que el pessoal está haciendo aquí Es más un paso para garantir que la América Latina entera Tenha libertad de expresión y fique longe de dictaduras Resistam, no tenham miedo Saí a las ruas, se manifesten Chame todo el mundo, chame los amigos Y faça todo el mundo ir para las ruas antes que sea tarde Yo soy a favor de la democracia en Bolivia también Yo luto aquí en Brasil, yo luto por la democracia aquí también Yo quiero ver el Lula preso El Lula es un gran jefe de cuadrilha Entonces yo do apoyo al pueblo venezolano, al boliviano A todo el mundo que quiere su democracia A su paz de espíritu Vamos valorizar los derechos humanos para humanos derechos Abaixa la dictadura de Evo Morales Abaixa la dictadura del Supremo Federal Brasileiro Dictadura no, democracia sí Dictadura no, democracia sí Dictadura no, democracia sí Evo, con tu candidatura, asumes dictadura. ¡Gracias por ver el video!